Y vamos ahora a hablar de deportes, porque hablando de salud, este muchacho estaba lesionado. Y estaba medio gordito también. Ustedes dicen... Sí, me vieron fotografías. No, yo veía bien. ¿O no, Huguito? ¿Los jugó a los postres? Sí, parece que sí, Huguito, ¿no? Estaba medio gordito. El Kun Agüero estuvo lesionado, pero señoras y señores, parece que se recuperó demasiado bien. Sí, los postres. Volvió con todo. ¿Con Karina? Volvió con todo. No, con Karina está desde hace rato. Qué linda pareja son, y hace muchos años muy... Los dos gorditos, ¿eh? No, 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 ¿qué dices? Por favor. Pero si está gordita. Está gordita, Karina. Bueno, mirá, yo daría la vida por ser un poco gordita. Me encanta la gente con redondeza. Le regalo algo, si quiere. Bueno, decía que se recuperó súper bien porque regresó de una lesión y ya hizo historia de nuevo. Parece que sí, ¿no? Así es. Sí, señor, ha hecho historia. Me quedo como colgado. Por favor, chicos. Manchester City. Porque tampoco hizo historia, hizo tregoles. Bueno, tregoles en un partido. Nos quedamos colgados por eso. Ahí está el primero de ellos. Oíme una cosa. Messi no puede meter esos goles en la selección, por favor. Hice historia. No importa. Vamos a ver lo que hizo el Kun. Acá está el primero. Desborde, anticipo. El instinto goleador, ¿eh? El Kun Agüero. El Kun Agüero. Sergio Agüero. Para mí, un gran jugador de fútbol. Muy buen centro delantero. Acá hay un penal, evidente. Por ahí podemos dejar dudas. Después vamos a ver si sí o si no. Es penal. Penal. La línea es penal. Penalazo. ¿Quién lo va a patear? Sergio Agüero. El Kun Agüero, papá. El hombre de Avellaneda. El que tiene su club de cumbias también, ¿no es cierto? Más allá de Karina. Ahí está. Engaña al arquero inteligentemente. Después vamos a analizar las diferencias del patear penales en distintas circunstancias, ¿no? Acá se ponía 2 a 0. Obviamente. Estamos hablando de un triunfo frente al Borussia. Monchengladbach, ¿eh? Porque tiene 4 vocales y los restantes consonantes. Lo dices muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo es? Monchengladbach. Impresionante. Monchengladbach. Equipo alemán. Ahí está, mirá. Y tengo testigos, ¿eh? Seguía Agüero con su calidad, con su eficiencia, engañando al arquero y poniendo realmente el 3 a 0. Que estiraba este el marcador. En Champions League, la verdad que esta diferencia sí que es importante y llegaría luego de esta gran jugada el cuarto gol que obviamente no lo hizo Agüero en este caso porque Gianaccio hace el cuarto gol y la pelota no se la lleva este morochito, sino se la lleva el primero. ¿Cómo que morochito? Es un negro divino. No sé, no lo conozco. Pero digo, 4 a 0 el festejo de Pep Guardiola no es fácil seguramente para un jugador que te dirija un director técnico con la historia de Pep Guardiola y que seas titular y que te banque a pesar de la lesión y que vuelvas y seas titular en Champions League. Indudablemente el Kun Agüero, este nuevo técnico, le puede venir muy bien a la selección argentina. Quizás recupera un centro delantero de lujo. Ahí está. Agüero le dio el triunfo al City, dice el Graf, y eso es realmente lo que sucedió. 4 a 0 y obviamente se llevó la pelota. Otro que colecciona pelotas también en Europa. No termina de tener su lugar en la selección igual el Kun Agüero. Porque creo que su amiguismo con Messi le da ese hándicap de no entregar todo en la selección. Pero es un lugar en la cancha, me parece que no lo encuentro. No, 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 no. Porque es centro delantero, como vos decís, y está el Pipita en la mayoría de los partidos. Claro, pero yo creo que la comodidad que tiene Agüero en compartir la habitación con el mejor del mundo, que tiene su incidencia, todo el mundo dice, no, pero Messi no arma equipos. Pero una opinión de Messi hace que quien arma equipo, indudablemente, qué buen gol ese. Qué buen gol. Qué lindo, de verdad. Lo sentó como el tren de cola. Sí. Pero aparte la maga sale para el otro lado y la toca. Qué lindo es hacer esos goles. Qué lindo es. Qué satisfacción.